Buenos días, colegas, saludamos a todos y vamos a iniciar esta conferencia de prensa recordando un dato que la prensa ha omitido. El día 4 de septiembre pasado fui la primera militante del Frente Amplio en plantear públicamente, hace un mes y medio, que era urgente, necesario e indispensable que el Frente Amplio abordara el debate respecto de segunda vuelta desde el 19 de noviembre, mientras antes del 19 de noviembre mejoró la candidata con un 20% y hacerlo hoy, un mes y medio después, con nuestra candidata marcando 11 o 12%. En ese minuto diversas voces, no numerosas, pero diversas vocerías en el Frente Amplio se me tiraron a la yugular. Yo creo que hay que ser bastante corto de entendederas para no avisorar hace un mes y medio que hoy día íbamos a estar en la situación en que estamos, en que en los hechos, en la práctica, las colectividades más responsables políticamente dentro del Frente Amplio están teniendo que abordar esta discusión, porque es lo que el pueblo, lo que las masas nos piden. Este es el momento de trabajar con la unidad, pero no cualquier unidad, la unidad solo puede construirse con transparencia, con democracia y alejado de la cúpula. A Banca Amplia lo que más le interesa, donde ponemos el énfasis hoy día, es la necesidad de que el debate, la discusión sobre segunda vuelta sea un debate de masas, ciudadano, un debate con los sectores populares y en ningún caso un debate... ¿Estás bien? 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 Me parece que está bien, sí está bien. Bueno, lo que más nos dice el mayor temor es que en cualquier nivel este debate se enclaustre en cúpulas, cúpulas de cualquier parte. Eso es lo que nosotros deseamos impedir con la propuesta que les vamos a hacer a continuación. Yo quisiera simplemente decirles antes de que veamos la propuesta, de que aquellos que han sostenido que la frase o el llamado todos contra piñera, que el abordar este debate sería meternos en una bolsa de gatos, están actuando, por decirlo menos, con irresponsabilidad política. Las personas que han sostenido eso sería bueno que se dieran una vuelta por los sectores populares, por donde está la gente y los escuchara. Esto es lo que está exigiendo hoy día las personas, las masas a las cuales nosotros como Frente Amplio queremos representar. Y no hay nada menos vacío de contenido político que afirmar que hoy día es necesario que tengamos un diálogo todos los que estamos contra piñera. Quiero cederle la palabra a Alberto, que a continuación nos va a mostrar a través de un PowerPoint la propuesta que tener. Sí, bueno, la presentación ha sido más o menos conocida, ha sido divulgada, y en ese sentido quiero plantearle entonces en términos bien claros respecto a cómo nace y en qué consiste. Nace de una convicción bien clara. Ahora, sabemos, hoy día sabemos que el sentido común de la ciudadanía que teme con justa razón un gobierno de derecha desea con ahínco que efectivamente abordemos este problema. Sin embargo, nosotros queremos hacerlo con la mayor profundidad y seriedad para evitar justamente que esto llegue a ser un acuerdo entre cúpulas y que sea una vinculación con los proyectos, con los deseos, con los sueños de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo hacer eso? Yo lo dijimos aquí, se ha hablado todo el rato del qué. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y en realidad la pregunta debe ser el cómo. Y ese es el punto. Porque decir que uno está advierto al diálogo político es banal. En toda democracia, sin duda, uno tiene que estar expuesto al diálogo político. Incluso con aquellos con los que no está dispuesto a negociar nada. No está dispuesto al diálogo político. El punto es cómo se ejecuta un diálogo político que sea fértil para un proceso como este. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos está basada entonces en tres principios. Uno es garantizar que la discusión sea sobre el país que queremos y no sobre las personas que están compitiendo. Es decir, no queremos hablar de que si el problema es X, Y o Z candidato o candidata. Queremos hablar sobre el país que queremos. Eso es lo que se juega en la elección. En segundo lugar, la transparencia total y absoluta de todo el proceso. Esta es la parte vital. Aquí hay medios de comunicación que pueden ayudar a garantizar que este proceso sea transparente. Vamos a explicar cómo. Y la ausencia de negociaciones entre coaliciones desde el punto de vista de las entregas de prebendas, cargos, cupos, cualquier clase de vinculación que esté más allá de las líneas de carácter programático. O sea, todo esto enmarca la conversación. Todo lo que no se enmarca en esto nos parece que es espurio y que no responde entonces a los objetivos que tenemos. Este diálogo para nosotros es fundamental porque sabemos que, como andan los datos dando vuelta, que con dos o tres semanas de aciertos políticos por parte de nuestra candidata presidencial, por parte del Frente Amplio como un todo, no tenemos dudas de que se nos podemos pasar a segunda vuelta. Por lo tanto, tenemos que tener el camino avanzado para esa posibilidad. Lo que no se puede leer, y en ese sentido somos bien claros, es decir que aquí hay que saltar las señales muy claras respecto a que todo este proceso de conversación es en favor de los intereses del Frente Amplio y no a una negociación de segunda vuelta porque no hemos hecho lo que hemos hecho. Construir el Frente Amplio para simplemente tocar la puerta de una negociación. Va de la siguiente manera. Primero, cada candidato presidencial le pedimos que se señale si es o no de izquierda o de centro izquierda. Si en su propia definición nosotros no le vamos a poner un detector de izquierda, se autodefina. Si considera que efectivamente es de centro izquierda o de izquierda, y supongo que entendemos más o menos lo que es eso, entonces podemos sentarnos todos, las coaliciones, los distintos partidos que tienen candidatos presidenciales, a una conversación. Nos parece bastante evidente que hay al menos cinco candidatos que van a autodefinirse rápidamente de izquierda o de centro izquierda. Hay una candidata que no sabemos muy bien si se va a autodefinir de izquierda o de centro izquierda, entonces Carolina Goych, yo sería bueno que lo dijera para tener claro entonces por qué podría también estar en esta mesa. En esta mesa se empieza a trabajar. Es una mesa de trabajo en la cual cada candidato, cada candidata plantea los mínimos que su coalición, su proyecto político supone. Los mínimos. Voy a poner un ejemplo. No más AFP y sistema de reparto. No más ISAPRE y sistema solidario. Educación gratuita, universal, posible de la oferta. No sé. Estamos hablando de ese tipo de propuestas. Por supuesto, porque de esa naturaleza son los mínimos. La asamblea constituyente. ¿Cuáles son los mínimos? Cada candidatura plantea sus mínimos y empieza la conversación sobre si los otros candidatos están disponibles para satisfacer esos mínimos. Luego, cuando se avanza en definir que efectivamente algunos de esos mínimos sí son compartidos, se empieza a ver a quién nos referimos con eso. En específico. En el fondo hay que terminar prácticamente con el bosquejo de lo que sería un proyecto de ley. Esto no es una broma. Es un trabajo. Es un trabajo mucho más profundo en términos de procesos de construcción política colectiva. Es un trabajo de muchas horas. Que además, nuestra exigencia como propuesta es que sea transmisible por radio, televisión y que se esté transmitiendo permanentemente a través de medios electrónicos, en digital, en internet, por streaming. Pero que además cualquier canal, cualquier radio pueda colgarse a la transmisión en cualquier momento. Y a cualquier persona. Y a cualquier persona. Porque de ese modo, cuando alguien diga no, mire, lo que pasa es que nosotros estamos por regular la PFT, todos sepan que esa persona retrocedió. Entonces, la transmisión pública de esto es un tremendo avance para nuestra democracia. Porque no será responsabilidad de los que quiebren la mesa si es que ellos ven que no hay al otro lado un ánimo real. No será responsabilidad de ellos, sino que será de aquellos que no se manifestaron a favor de las temáticas que la ciudadanía desea. Y viceversa, si alguien quiebra la mesa solo por un interés, como muchas veces ocurre, para poder dar la señal de que los demás son muy amarillos y qué sé yo, y va a salir a mentir de lo que pasó adentro, va a quedar en evidencia que no es así, porque cualquiera va a hacer su propia posición. Entonces, nos parece que es una metodología fantástica en esos términos. Naturalmente, durante el proceso, hay personas que eventualmente dirán, saben que mis mínimos son más exigentes, no tengo idea, y explicará por qué, y se retirará de la mesa y tendrá que dar la explicación de lo que pasó adentro, que todos sabemos qué fue lo que pasó por lo demás. ¿Quedarán? No sabemos. Dos, tres, cuatro, cinco, incluso los seis, no sabemos hasta el final del proceso. Quedará una cantidad de gente. Esas personas llegan a un acuerdo, el acuerdo es que están dispuestos a trabajar con ciertos mínimos para que cualquiera de los que llegase a segunda vuelta pueda contar con el apoyo en el marco de ese acuerdo, donde no hay ninguna posibilidad de vinculación, insistimos con esto, de carácter de entrar al gobierno correspondiente, ninguna clase de colaboración, de ningún tipo. Simplemente es a partir de las temáticas. Eso es fundamental. Entonces, se llega a ese acuerdo. Pero luego, este acuerdo, y esto, lo ideal es que ocurra antes de la segunda vuelta, la opinión, entonces, cuando hablamos de plebiscitos en el Frente Amplio, hablamos de un plebiscito no sobre nombres, no sobre nombres, sino sobre esta propuesta de mínimos. Y eso es lo que se plebiscita. No es un apoyo a X, Y, Y o Z a personas. Y no por Internet, por favor. Bueno, evidentemente. Y eso nos permite, entonces, avanzar en una construcción, porque hemos dicho muchas veces que las votaciones, que son solo por Internet, peor aún en ese sentido, tienen un sesgo y una... El resultado de este proceso es que nos fortalece, que construye una agenda, además, porque todo este proceso va a ser transmitido, va a construir una agenda mucho más social, donde la derecha se va a debilitar. Y donde, además, vamos a poder ver que la suma real, gracias a este acuerdo, de las votaciones, de el grito de fuerza, va a ser una suma sustantiva. Hoy día, lo que perfectamente podría pasar, incluso si hay una convergencia de fuerza, es que, dado que la convergencia es superficial, con una declaración, los votos no necesariamente van a migrar, nunca se van a transmitir todos. Si es con un trabajo, la probabilidad de solidificar esas votaciones es mayor. Y allí sí se da la posibilidad, entonces, vencer al proyecto de la derecha. Pero aquí esto es lo más importante. Esta propuesta construye un proyecto. Un proyecto de país, un proyecto de sociedad, y un proyecto que puede vencer al proyecto de la derecha, y no a personas en términos específicos. Esa es la propuesta que, como bancada amplia, entonces, hacemos. Doris, por favor. Bueno, primero ratificar lo que han dicho Pamela y Alberto, y que desde esta bancada amplia, lo que nosotros venimos a hacer es traer esta propuesta, que no es una negociación, que esto tiene que ver con una conversación de un programa país, de un proyecto país, y no simplemente negociar algunos cupos por aquí o por allá, si es que una u otra persona gana el gobierno. Acá tenemos una claridad que es muy grande, que también desde los movimientos sociales se han levantado propuestas, incluso propuestas inéditas, como lo que hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores, Noma AFP, donde levantó un plebiscito, una propuesta de seguir con el sistema actual de pensiones o no, y eso también a nosotros nos interpela como actores políticos, y esa es una de las cuestiones que queremos discutir. O sea, la ciudadanía nos ha puesto en el tapete muchas demandas. ¿Estamos dispuestos a asumirlas como actores políticos en esto? ¿Como aquellos que queremos cambiar el Parlamento? Entonces, en torno a esta discusión, y más allá de decir cuántos cupos queremos, o cómo trasvasijamos un par de votos, o cientos de votos a una persona en particular, acá la propuesta habla de transparencia, de que la ciudadanía efectivamente pueda participar, y que no sea simplemente un plebiscito por internet, sino que ya tenemos hitos relevantes que nos dan demostraciones que sí se puede tomar el parecer de la ciudadanía, y podemos construir una verdadera democracia. Hoy día la desafección de la política en Chile es grandísima, sobre todo en los sectores populares, y lo que nosotros queremos y venimos a hacer hoy día con esta propuesta es decirle a la gente que puede participar de este proceso, que a nosotros sí nos importa lo que quiere decir la gente, y no estos acuerdos entre cuatro paredes, que lo único que buscan es seguir cooptando la política y manteniéndola encerrada en la cocina de alguien. Al contrario, nosotros queremos seguir abriendo la discusión a nivel país, donde todas y todos tengamos cabida, y efectivamente construir un Chile mucho más democrático. Esta mesa de negociación, más que de negociación de trabajo, como usted va a plantear, debe contar con la venia de los candidatos, quisiera saber cuál es la posición, si lo han conversado con Beatriz Sánchez, y cuál es la postura de ella, o si todavía no se lo han planteado, ¿qué esperarían de respuesta, básicamente, de Luz, su candidato, que sí mismo? No, no lo hemos conversado con Beatriz Sánchez, conocemos todos la posición que ha enfrentado Beatriz Sánchez, que esperamos que cambie, producto de los hechos de la realidad, digamos, de la fuerza de la realidad. Aquí hay un dato que es bien importante. lo que nosotros estamos proponiendo, al ser una metodología, lo que hace es robustecer una posición donde el Frente Amplio tiene una gran ventaja, políticamente hablando, que es la ventaja de los contenidos. Por tanto, yo entiendo la posición de Beatriz, dada la seguidilla de documentos de distintos partidos y movimientos entre el Frente Amplio, que inconsultamente no plantearon una metodología, sino que plantearon casi una desesperación. Eso no nos parece. Y ahí coincido plenamente que, por favor, dejemos esto para después de la primera vuelta, porque si no se interpreta, porque es parte de todas las fuerzas políticas, que nosotros en algún punto estamos disponibles para dar pasos, tocar una puerta, en fin. Nos parece que eso es inaceptable. Hasta aquellos que en la encuesta marcan un punto tienen el mismo derecho a ser respetados con sus contenidos. Es una gran llamada a la igualdad en todas sus formas y una metodología que salvaguarda las posibilidades de una construcción política de gran magnitud para el futuro. Entonces, nos parece que es una idea muy buena. Nosotros igual, efectivamente, hicimos llegar la propuesta ayer a la mesa de Frente Amplio para que la conozcan. Seguramente ellos se pronunciarán más rato respecto a la propuesta. Así que ellos están informados y tendrán todo el derecho a comentarla. Y nosotros consideramos que es fundamental ir avanzando en ideas que resuelvan el problema realmente existente. De todas maneras, hay información, por lo menos, lo que irá trascendiendo los medios, que hay una suerte de acercamiento con el comando de Alejandro Guillén ya, de algunos personeros de Frente Amplio. Frente a eso, ¿ustedes cómo lo reciben? Si eso es cierto, es gravísimo. Eso no hay posibilidad. O sea, es justamente lo contrario de lo que nuestra propuesta supone. ¿Por qué habría de tener relevancia un acercamiento con otro comando? O sea, eso sí debilita, Beatriz. Si eso ha ocurrido, hacemos un llamado clarísimo a que eso se acabe de inmediato y que además quienes lo hayan hecho pidan las disculpas del caso. Porque eso es un error gravísimo y eso sí debilita a Beatriz. Lo que la propuesta que nosotros estamos haciendo es justamente algo que va a fortalecer su posición porque Frente Amplio en eso tiene un desarrollo, además tiene un programa que salió de un trabajo de base donde tenemos los mínimos muy claros. Entonces, el trabajo para nosotros está bastante avanzado. En eso queremos ser enfáticos. Es justamente lo que queremos evitar. O sea, esta propuesta, desde el 4 de septiembre el venir insistiendo en hacer este debate de cara a la gente y de espaldas a la elite justamente es para evitar que cualquier cúpula incluida las del Frente Amplio, cualquier cúpula tome cartas en este asunto porque no corresponde que sea así. Nosotros rechazamos enfáticamente si es que ha habido algún tipo de conversación. Tenemos la misma información probablemente que tú tienes. No queremos creer que sea así y creemos que además es urgente que se comunique a la opinión pública si es que efectivamente han existido esas conversaciones y esas tratativas de cocina quienes las han protagonizado por parte del Frente Amplio y que esas personas reciban ojalá las sanciones correspondientes porque no tienen ninguna legitimidad para hacer ese tipo de conversaciones. Ninguna. Nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos haciendo una proposición al país una proposición transparente que garantiza la máxima participación de la gente que es lo que nos interesa. Que esto no quede en una cúpula de ningún tipo. En el caso de no ser acogida la propuesta y se estableciese algún tipo de acuerdo a través de las cúpulas de apoyar, por ejemplo, en este caso, de acuerdo al problema que es posible, ¿Alentandro Guillén está en este año? No, es que eso es imposible. Puede ocurrir. Existe una decisión de los territoriales de Frente Amplio que explícitamente han dicho que eso no puede ocurrir. En la reunión territorial de Frente Amplio se estableció que explícitamente no se le daba autoridad a ninguna cúpula, a ningún nivel del Frente Amplio para tomar una decisión de este tipo. Que esta decisión solamente puede ser colectiva, solamente, no existe ninguna posibilidad. Por lo tanto, eso que tú imaginas no podría ocurrir. Además que somos tardantes en decir que hoy día el Frente Amplio no está negociando con el comando de Alentandro Guillén. Si existen algunas organizaciones o movimientos que lo están haciendo, lo están haciendo de manera autónoma y no son representantes del Frente Amplio en su conjunto porque la mesa del Frente Amplio aún está deliberando y discutiendo cómo hacer esto de la segunda vuelta y lo que venimos a hacer hoy día como bancada amplia específicamente es traer una propuesta de lo que nosotros creemos que hay que hacer. Abrir los espacios hacia las decisiones colectivas con la ciudadanía, con el pueblo y no seleccionar los acuerdos con las cúpulas. O sea, de verdad, nuestra manifestación en esto de políticas públicas va bien en torno hacia aquellos que están demandando y que tienen una necesidad esperante de cambiar este sistema. Considerando que en varios movimientos usted también lo plantea en su propuesta de hacer este diálogo amplio pero antes de la primera vuelta ¿entraría en un pronunciamiento de Irenea Beatriz Ángel que se pronuncie sobre esto? ¿O será que ya son varios los que le están planteando la necesidad de hacer firme que no va a hablar sobre este tema antes? Yo creo que es bien claro que Beatriz tiene que estar enfocada en la campaña esta es la decisión de articulación política de las coaliciones una decisión de la mesa nacional y de hecho no es Beatriz quien tiene que desgastarse en esta conversación en esta discusión son otras las instancias nosotros simplemente hemos creado un mecanismo una propuesta que la dejamos a disposición del Frente Amplio y en el caso de las otras opiniones son opiniones que tendrán que resolverse rápidamente dentro de las mesas del Frente Amplio para terminar con la seguidilla de declaraciones de unos que sí y otros que no porque eso no construye ninguna posibilidad de efectivamente llegar a una solución política aquí el punto de fondo es que uno en política no está solo para decir lo que piensa uno tiene que, con lo que piensa, construir algo entonces yo no puedo decir es que a mí no me gusta eso no me da legitimidad mi acción política para simplemente o la posición que uno tenga o la visibilidad que uno tenga para decir que eso es lo que me gusta a mí no, la exigencia que la política nos pone sobre la mesa es mucho más compleja tiene que ver con el hecho de que dado una visión dado una visión de mundo dado también lo que uno siente en la guada está obligado a construir algo para garantizar que ese objetivo político se satisfaga y en ese sentido es donde hay que avanzar no simplemente declararnos consternados molestos, indignados o felices no estamos para hacer declaraciones de eso nomás y eso es lo que nosotros estamos el paso, el salto que nosotros hemos dado con esta propuesta es un salto cualitativo muy claro en ese sentido y la invitación que hacemos a Beatriz es que todo este diseño fortalece a todas las candidaturas que sean fuertes en contenido que es su caso y por lo tanto le decimos que le invitamos a conocer la propuesta y que efectivamente vea y si tiene que pronunciarse no tiene para qué pronunciarse se afuera se pronuncia respecto se lo comenta con la mesa nacional y que allí se tomen las decisiones que haya que tomar yo menos diplomáticamente y por lo tanto a título personal en esto no quiero comprometer a la el resto de mis compañeros yo considero que sí que Beatriz Sánchez debería pronunciarse sobre esta propuesta a la brevedad creo que ha sido un error de evaluación política que es perfectamente posible inventar el haber insistido majaderamente en que esto debe debatirse después de la primera vuelta hasta ahora yo no logro escuchar ningún argumento político que dé cuenta de por qué había que esperar al 19 de noviembre para pronunciarse sobre un hecho crucial y sobre además las grandes masas en este país están demandando una respuesta de parte de quienes aspiran a representarlo entonces yo creo que hay que inventar ese error que hay que inventarlo pronto y que una parte importante del liderazgo del desarrollo que en cambio depende de esta decisión a mi me parece que esta es una decisión crucial en política no es una decisión banal ni táctica es una decisión política estratégica de la mayor importancia cuál va a ser en definitiva la correlación de fuerzas la alianza que el frente amplio va a ser capaz de construir ¿creen que electoralmente en el malle de los políticos electoralmente esta propuesta de diálogo podría seguir a ver y sánchez para que se de la primera vuelta? sí, por supuesto que sirve o sea siempre abrirse al diálogo abrir espacios de participación que sean transparentes como es esta propuesta sin duda que ayuda a nuestra candidata que nosotros creemos que efectivamente esta propuesta va a ser tomada también desde las bases y que el pronunciamiento de la Beatriz tiene que ver también con lo colectivo o sea el frente amplio no es solo Beatriz Sánchez ella es nuestra representante nuestra candidata presidencial pero las bases también tienen mucho que decir y en ese sentido es que nosotros creemos que esto viene a aportar al trabajo común digamos y que no nos cerramos a ningún tipo de diálogo con las fuerzas que hoy día y con los candidatos que efectivamente hoy día se plantean como izquierda y que quieren hacer cambios estructurales en este país ahora anoche el presidente decidió postergar y nosotros no vamos a hacer esa posición postergar esta discusión después del 19 de noviembre si así quedara definitivamente llamada ya en la que acogida esta propuesta por ejemplo después del 19 de noviembre en este mes que hay entre la segunda vuelta para averiguar con las candidaturas que no pasen la política no puede decidir eso yo insisto la mesa política del frente amplio tiene un mandato de sus bases ¿ya? que dijeron claramente que sería ese nivel el nivel del colectivo de los territorios el que debatiría y tomaría decisiones respecto a eso y que ninguna otra instancia del frente amplio está autorizada de la mesa nacional entonces conocerían si que en un rato más la mesa va a hablar ¿cuándo serían esa decisión? o llamarían a las bases a tomar esta posición? a ver yo creo que nosotros creemos que la necesidad de una aclaración por parte de la mesa nacional no tiene que ver con este tipo de propuestas este tipo de propuestas es una propuesta que hay que estudiarla no es una propuesta si la mesa nacional la conoció ayer y que efectivamente y en la discusión que nosotros como MDP estuvimos en la discusión no se llegó a profundizar sobre el particular creo que a lo más pueden referirse al hecho de que exista la propuesta no pueden referirse a la propuesta y cuando se plantea que la discusión tiene que quedar para después depende a qué se refiere con discusión nosotros lo que hemos planteado es que la decisión final tiene que ser después de la primera vuelta porque ahí se define quién es para la segunda vuelta y eso es natural el problema es bien simple esta misma propuesta cuesta en el teniendo que comenzar el día 20 de noviembre quien sea que haya pasado la segunda vuelta es una propuesta que va a estar apremiante una condición apremiante para el trabajo que requiere una propuesta de muchas horas de trabajo y van a haber 25 días entre una elección y otra una situación que es completamente que imposibilita bastante profundizar el proceso entonces nosotros decimos simplemente podemos avanzar en este proceso desde antes ir construyendo desde antes sin que eso signifique ningún acuerdo sin que ese es el punto aquí hay una gran confusión que es un poco lo que pasa en la discusión que se da en Chile con respecto al tema de Bolivia cuando Chile dice no estoy dispuesto a conversar o ha pasado como gobierno boliviano yo no estoy dispuesto a conversar porque no estoy dispuesto a transar cierta definición pase lo que pase tú tienes que estar dispuesto a conversar tú tienes que estar dispuesto a construir pase lo que pase entonces ese es un poco el espíritu de la propuesta tiene que ver con decir ok pongámonos a trabajar los tiempos se van dando solo las posibilidades de acuerdo se irán viendo en el camino pero esto es una propuesta que construye las condiciones para que cada uno se haga responsable de los contenidos que defienden eso es todo y después la definición naturalmente vendrá después del 19 no implica quedarse en sequecerse antes y ese es el punto bien estamos listos muchas gracias gracias escucha yo tenía unas preguntas pero no no alcanzamos están censurados que el acoso de la prensa es la verdad es el mejor pesta si yo siempre siempre es no perdona es que en mi familia somos muy cariñosas yo me voy a tener que sentir ofendida porque la abuela no ha recibido ningún tipo de tiro abuela usted durante la conferencia recibió miradas lascivas ah yo creí que eran miradas profesionales me confundí no este hombre no es que tenga la picadura de ser tu arácnido es el arácnido mismo cuarta declaración es momento de retirarnos depende de quien esté conectado además no no ok gracias ya oye quiero hay otras transmisiones mismo la comandina está grabando ah perfecto ah porque está haciendo el mono estamos al servicio de unicare de un colega oye en serio vas ahora unicare unicare vamos está buenísimo así que ahora vas a la mesa que te digan que se pospone la discusión parece que la realidad oye que elegante con pantalla y todo es muy es una bancada muy elegante si la bancada sony no 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 hay que decirte un monitor un monitor un monitor un monitor un monitor vamos a grabar al grabador y yo yo me muevo así ya chao gracias ya despídense la banca amplia chao nos vemos con una foto de la abuela emportada nos vemos hoy día en la tarde nos vemos hoy día en la tarde si hoy día en la tarde salimos del closet como pareja con Mayona que irá el abuelo es que algo de closet nos quedaba salimos del closet con Mayona esta tarde a las 18 horas todo se sabrá en donde lugar el metro 50 estaciones en todos los metros de ambos distritos estará el abuelo presente ¿no? hay una nueva pareja en la ferándula si a mi a mi me preocupa el abuelo el abuelo parece que el abuelo está de acuerdo el abuelo es muy amplio el criterio el abuelo el abuelo comparte un acuerdo es el el poliamor estamos por el poliamor el abuelo lo comunitario no tiene límites grande abuelo no se frontera Claudia no sabemos adiós no va bien dejémoslo ahí bancada amplia ahí parte la ópera